Solo tengo algo que decirte Creo que me soñé de ti De todo lo que pudo herirme Siempre me temo de creír En cada momento me dirá Que tú no eras, tú bien estás En cada noche te gride No te importa, nada de nada Me has atacado por mi perdón Haré escucharte, me vuelvo a un desastre amor Haré contigo dónde está Tus corazones dejaron ver Que soy yo Para negarte el perdón de este corazón Me has atacado por mi perdón de este corazón Me has atacado por mi perdón de este corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!